Hola bienvenidos nuevamente al canal de clasesdeguitarra.com.com esta semana nos están preguntando en el aula si es posible aplicar sweep picking a las escalas y resulta que si es posible vamos a trabajar eso el día de hoy vamos a tomar esto de un guitarrista muy bueno que se llama Frank Gambale yo les recomiendo que lo chequeen ya sea como solista o dentro de la Chic Corea Electric Band si les gusta el jazz si no igual escúchenlo hagan el deber es un gran guitarrista y pueden aprender muchas cosas de él este señor Frank Gambale casi que toca exclusivamente usando sweeping lo cual impone un reto muy interesante tocar todo el tiempo en sweeping quiere decir que no vas a tener que estar haciendo acordes todo el tiempo o patrones cíclicos o lo que sea si no vas a tener que estar haciendo escalas, fraseo y demás aplicando exclusivamente esta técnica entonces miremos como es que él aborda las escalas primero que todo vamos a trabajar sobre una escala mayor vamos a utilizar esta digitación que aparece acá quiero que se den cuenta que en esta digitación tenemos patrón de tres notas por cuerda, todo el tiempo tenemos tres notas por cuerda y esto es una de las claves para que esto funcione tres notas por cuerda por que? porque todo depende de lo que hagamos acá para que esta técnica nos funcione tenemos que vigilar muy bien lo que son los cambios de cuerda es en el cambio de cuerda donde vamos a aplicar el sweep picking si no pues no tendría lógica veamos como funciona esto entonces arrancamos abajo, arriba, abajo, abajo en el cambio de cuerda yo mantengo la dirección de ataque normalmente hubiéramos hecho abajo, arriba, abajo, arriba será lo que haríamos normalmente en este caso vamos a hacer abajo, arriba, abajo, abajo y siempre que tengamos un cambio de cuerda vamos a mantener el patrón de ataques abajo, 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 abajo 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 siempre vigilando el cambio de cuerda, ahi esta el secreto eso para lo que hicieron en la escala mayor miremos escala mayor o cualquier escala siempre y cuando lo organizes en un patrón de 3 notas por cuerda puede funcionar sobre cualquier modo, lo que tu quieras siempre y cuando tengas 3 notas por cuerda miremos como seria esto ahora si lo hicieramos sobre una escala pentatónica la escala pentatónica tiene un reto adicional y es que es una escala que maneja únicamente dos notas por cuerda cogemos la pentatónica menor por ejemplo entonces como podemos abordar esta escala con sweeping porque si yo arrancara abajo arriba, quede hacia arriba no puedo hacer sweeping para pasar la siguiente cuerda, no funciona abajo arriba no me sirve si arrancara arriba o abajo pues era una posibilidad arriba abajo y aplicamos lo mismo que hemos hecho en ese momento arriba abajo abajo arriba y aquí ya quede otra vez bloqueado es útil si quieren hacer un patrón de este tipo no tenen mucha atención a lo que esta pasando mi mano derecha como básicamente con dos ataques cubro cuatro notas pero no es eso, quiero que tratemos de lograr toda la escala ese que acaba de mostrar le sirve pero quiero que tratemos de abordar toda la escala para eso nos toca hacer una pequeña trampita vamos a hacer lo siguiente vamos a mezclar tres cuerdas en el asunto NO2 y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esta figura arrancas abajo, arriba abajo, abajo, abajo abajo entonces tenemos un sweeping aquí otras cuerdas ahora tenemos que tratar de devolvernos un poquito para poder repetir la misma figura en las siguientes cuerdas ahora que hacemos esto en la quinta cuerda abajo, arriba, abajo, 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 abajo arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba y acabamos de cubrir toda la escala pentatónica utilizando sweeping para devolvernos sería algo muy similar abajo, arriba, 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 abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba y tenemos toda la escala si es posible trabajar tanto escalas con patrón de tres notas por cuerda como esta que tiene dos en sweeping muy bien si les ha gustado este video regálenme un like les agradezco mucho suscríbanse al canal si no están suscritos aquí salen videos prácticamente uno por semana con conceptos, técnicas, repertorio y demás entonces suscríbanse bienvenidos y si tienen preguntas ya saben que este espacio es de ustedes el pdf está para descargar en la página en facebook no lo olviden y nos vemos la próxima semana donde vamos a hacer un trabajo de ritmo muy interesante y y y y y y y